ACOM es una empresa internacional con oficinas en más de 150 países que emplea alrededor de 90.000 profesionales en todo el mundo y su objetivo es ofrecer soluciones sostenibles e integrales en campos tan diversos como la arquitectura, interiorismo, paisajismo, medio ambiente. Los clientes en general se sorprenden muy gratamente cuando ven cosas realizadas con Lumion porque tradicionalmente se ha asociado una visualización de calidad con un prolongado tiempo de elaboración o bien con unos costes económicos muy elevados. Entonces el hecho de poder ver tanto trabajo desarrollado y con tanta calidad en tan breve espacio de tiempo normalmente les sorprende bastante. La visualización arquitectónica tradicional digamos que formaba parte del último eslagón de la cadena en la producción de un proyecto. Con herramientas como Lumion se ha conseguido que desde el minuto uno, desde el momento inicial de diseño de ese proyecto digamos que la visualización forme parte de todo ese proceso. No es solo la imagen terminada que se enseña al cliente para que contemple su proyecto de forma amigable sino que también podemos hacer uso de esta herramienta a la hora de proyectar. El cliente digamos que ahora puede formar parte del proceso de diseño de una manera mucho más abierta porque la interactividad y la flexibilidad de Lumion le permite que en tiempo real pueda estar viendo los cambios que se van realizando y pueda ver el impacto que producen esos cambios en el diseño de su proyecto. De manera que se evitan malos entendidos y al final todo eso repercute en el tiempo de elaboración del proyecto y por supuesto en el coste del mismo. Desde el punto de vista empresarial el hecho de poder acceder desde fases muy tempranas a una visualización del modelado y navegación en tiempo real de los proyectos nos permite detectar posibles puntos importantes en el diseño a pulir o a mejorar. El principal beneficio de Lumion es el tiempo con el que se pueden relacionar distintos software y la visualización que genera y sobre todo que te permite tomar decisiones desde fases muy tempranas del diseño. Gracias por ver el video.